Muchos periodistas alquilados o vendidos, muchos. Hace como cinco días leí una columna, no la leí, bien encabezado, y luego me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice, de fuentes muy cercanas, aquí la fuente de Palazzo, tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político, y que primero va a ser Claudia, y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés, que esto lo tengo en mi testamento político. Es muy sencillo, yo puedo dar a conocer mi testamento político. Si él me acepta, el que si es mentira, lo que dice, se retira del periodismo, y se dedica a hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad, que le guste, pues tiene el talento para la imaginación, pero que no haga periodismo, porque el periodismo es un noble oficio, y es imperativo ético, y exige respeto a la gente. Es más, doy a conocer mi testamento, porque está en una notaría, y si es cierto lo que él dice, renuncio a la presidencia. Nada más que sí, ¿no es cierto? Que él acepte abandonar el noble oficio del periodismo, para no seguir manchando. ¿Y para cuándo sería el reto? El noble oficio del periodismo, cuando él quiera. Que no los mande a decir. Lo único que lamento es que ya me voy a adelantar, dando a conocer el testamento, pero vale la pena. Tampoco gano mucho, porque no es nada más Loren, son como míos. Pero algo es algo, ¿no? Ahorita me acordé de un cuento de Mario Benedetti, un cuento sobre los jóvenes, cuando uno está joven. Dice que cuando uno está joven, hace uno sexo con amor, dice Benedetti. Ya cuando uno ya no está tan joven, hace uno amor con sexo. Y ya cuando está uno mayor, ya es puro amor, aunque algo es algo. Es buenísimo. Algo es algo, ¿no? Sí, acepta el señor Loren.